Tiempo ¡Más ayer! ¡Más ayer! ¡Rose! ¡Stop! Tu vas a poner a Gil Pedro Yo voy a presionar ¡Yo! Max y Tío ¡Rose! ¡Yo voy a presionar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rani! ¡Rose! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más ayer! ¡Sorten el compa! ¡Ya, señores y señores! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, 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 quince. quince, 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 qu 9 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 46 47 46 46 46 46 47 42 43 44 45 46 46 48 49 60 61 45 46 46 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 48 49 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 50 49 49 50 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 51 51 52 52 51 51 51 51 52 52 52 52 54 55 55 56 55 55 56 56 56 56 57 57 56 Nueve, y atirar, dieciocho, dieciocho, siete, seis, quince, once, trece, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cuatro, cinco, tres, cuatro, tres, dos, diez, 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 diez Estamos en las peleas Vamos a parar el piso, al baño, nos atrasamos, nos enfocamos Vamos a fazer una pelea Pulear no es difícil. No solo o duele. Aunque nuestro sueño es así Un ejemplo, puede gol, el suelo, el suelo y no debe querer Ahora, un ejemplo, el suelo, el suelo. ¡Mitira, te cae! ¡Vamos! 1 pelear 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 10 10 12 12 15 16 17 10 18 8, vamos a ir, 9, 6, 5, 2, sueltas más, 3, 4, 6, tira, conecta, uno más, 6, 5, conecta, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 8, 9, más 3 y 2 3 y 4 5 6 7 8 8 9 20 20 3 veintinueve, un dos tres .. muy buena cara a losusta, para que desastre buena Dos. ¡Buena, Daniel! ¡Eso! ¡Va! Trece. Doce. Tienes. Ounce. Tres. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Liento! Cuatro. ¡Eso! ¡Alta! ¡Lالas! ¡Lito! ¡No! ¡Giro! ¡Gonada, procrean! ¿Lito! ¡Hejiqia porque? ¡HUpele esto! ¡yyy! ¡igle to barper! Vamos a hacer más peleas, pues si te quieren quedar Vamos a hacer más peleas con los niños, nada más estamos desarrollando ¡Listos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Pues a mí! ¡Toma! ¡Ese siete! ¡Bien, más! ¡Monte, monte, monte! ¡Ese ocho! ¡Señor! ¡Señor! ¡Nueve! ¡Ese! ¡Wow! ¡Ese uno! ¡Toma! ¡Atenso! ¡Dile! ¡Adoze! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otien! ¡Nueve! ¡Señor! 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 ¡Atenso la espalda! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto! 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 ¡No! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a hacer otra peleita por acá! ¡Tamales! ¡Atenso! 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 ¡Atenso!